¡Hola chicos! Bienvenidos a Your English Class. Para esta semana seguiremos trabajando en la temática de ubicación espacial y actual. Para ello tendremos en cuenta preposiciones of place, las preposiciones de lugar, 10 preposiciones que hemos estudiado durante las últimas semanas. Además, en esta semana nos enfocaremos en vocabulario relacionado con countries and cities, que quiere decir países y ciudades. Tenemos dos mapas, South America, Suramérica, and Colombian Political Map, el Colombia Político de Colombia. En South America vemos Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Vemos los países que conforman Latinoamérica, que se escribe muy similar al español, solo que en este caso no llevan tildes. Y en el caso de Brasil, Brasil la escribimos con Z, a diferencia del español que se escribe con S. En lo que respecta a las ciudades de Colombia, vemos que las ciudades de Colombia se escriben tal cual como nosotros las escribimos y las pronunciamos en español, solo que nuevamente no llevan tildes, puesto que en el inglés no existen las tildes. Nuevamente tenemos Pacific Ocean, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, que son las fronteras. Para esta semana aprenderemos tres expresiones cortas, is located, is situated, is placed. Las tres expresiones traducen está localizado o está ubicado. Aquí unos ejemplos con los países de Latinoamérica. Is located. Vamos a ver, dice Bolivia, is located next to Brazil. Vemos que Bolivia efectivamente está localizada al lado de Brasil. De manera que también estamos utilizando las preposiciones de lugar que están resaltadas en color rojo. Nuestra segunda expresión, is situated, Chile is situated between the Pacific Ocean and Argentina. Entonces, Chile en medio de Pacific Ocean y de Argentina. La expresión la tenemos en el color verde y la preposición en color rojo. Finalmente tenemos la tercera expresión, is placed. Colombia is placed in Latin America. Colombia está ubicada dentro de Latinoamérica. Sujeto Colombia, tenemos la expresión is placed, está localizado o ubicado, in preposición del lugar, Latin America. Ahora, en lo que corresponde al mapa de Colombia, tenemos algunos ejemplos. Cauca, vamos a ubicar Cauca en el mapa. Lo encontramos aquí. Is located next to Huila. Está localizado al lado de Huila y efectivamente vemos a Cauca y a Huila juntos. Nuestro segundo ejemplo es, is situated. Is situated, está localizado, Putumayo, is situated between Nariño and Caquetá. Entonces, vamos a ubicar Putumayo. Notemos aquí en la parte de abajo, Putumayo, vemos a Nariño y a Caquetá en sus costados. Utilizamos correctamente la preposición between. Finalmente, tenemos is placed, Baupes, is placed in Colombia. Baupes está ubicada dentro de Colombia. Es decir, que durante esta semana vamos a empezar a utilizar estas tres expresiones, is located, is situated, is placed. De igual manera, vamos a utilizar las preposiciones de lugar. Next to, between, in, que en este caso son los ejemplos, pero podemos utilizar las diez preposiciones de lugar que hemos visto durante estas dos últimas semanas. Esto es todo, chicos, por este video. Como se dan cuenta, nos vamos a incluir expresiones cortas, preposiciones de lugar. Y en este caso, vamos a dar cuenta de la ubicación espacial actual de ciudades y países que hacen parte de nuestro contexto. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Chau. 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 Chau.